Ya estamos de regreso en la revista de la UNA y para mí es un gusto saludar a José Azán Saliera, quien es presidente del Consejo Turístico e Histórico de Dolores Hidalgo. Nos trae una invitación muy importante porque aquí en Guanajuato yo creo que todos nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de la música. Hay un festival importante que es el Festival de José Alfredo Jiménez, una invitación de Dolores Hidalgo. Y pues bueno, le doy la bienvenida para que nos cuente de este festival. Muchas gracias Carmen y gracias al auditorio de Zona Franca por recibirnos en sus casas. Estamos muy contentos porque ya son nueve años de un festival que viene pues siendo ya un generador importante de turismo en Dolores Hidalgo, inicia el sexenio pasado en la administración del gobernador Oliva y continúa durante la administración de Miguel Márquez y ahora arrancamos una nueva etapa. Estamos trabajando con muchas ganas este festival que básicamente depende de Sectur y nosotros colaboramos como comité y con la presencia municipal en lo que hay que hacer. Cuéntanos un poquito desde cuándo inicia las actividades del festival, en qué consiste. Me estaba comentando ahorita que mañana hay una serenata. ¿Qué podemos encontrar y hacer en el festival? Bueno, vamos a encontrar conciertos, obviamente conferencias, un evento que ha organizado el pueblo de Dolores que es la serenata porque desde hace 17 años la gente le va a cantar el panteón a José Alfredo por su aniversario luctuoso y de ahí se desprenden cosas muy interesantes como la comunidad de amigos de José Alfredo Jiménez. Esta comunidad la organizó gente de la izquierda, el PRD, la organiza y tienen un evento del 24 en donde primero le van a cantar, le ponen una ofrenda floral ahí en el museo, en la Casa Museo José Alfredo Jiménez que me honro en dirigir y después de ahí se van a hacer una comida en algún punto del estado. Siempre son ya cientos de personas, ha llegado a mil personas y lo han tenido que controlar de tanto flujo de José Alfredianos que tenemos en el país. ¿Desde qué ahora empiezan las actividades del festival y la gente que por ejemplo quiere ir desde León, desde diferentes puntos del estado, qué puede encontrar además en Dolores Hidalgo para complementar este festival? Pues bueno, mira, el 22 mañana a partir de las 6 de la tarde vamos a tener el festival de José Alfredo Jiménez. Empiezan cantantes a calentar el ambiente porque a las 10 de la noche salimos a la caminata al panteón. Ahí alrededor de las 12 afuera del panteón pues vamos a estar todos cantándole a José Alfredo por lo menos unas dos horas. Y el día 23 a partir ya de las 11 de la mañana hay cosas que hacer como la inauguración del festival, hay una misa en el mausoleo, hay un recorrido de cantinas a las 6 de la tarde y después Elena Durán que es una gran voz mexicana. Luego viene una conferencia a las 7 en Casa Museo José Alfredo Jiménez que es análisis del pensamiento de las canciones de José Alfredo Jiménez por el licenciado en psicología Avisaí Brito y de ahí todos nos vamos a los eventos públicos abiertos en la plaza. Está Liz Clapés, cantante de música mexicana y a las 8 Martinelli que es el lobo blanco y que es el embajador de la música del género del guapango de México en el mundo. Ya Martinelli tiene una carrera muy, muy destacada. Es invitado frecuentemente a giras internacionales y dicen que es el heredero de Cuco Sánchez. Yo lo conozco en lo personal y me da mucho gusto la calidad vocal que tiene Martinelli y un poquito después viene una inauguración oficial y viene el Daza que es un cantante que se llama Daza Ebe López que va a ser el personaje de José Alfredo en la serie de Walt Disney. Él es la persona que va a ser a José Alfredo. El día 24 tenemos una conferencia a las 5 de la tarde muy interesante por el doctor en psicología Leopoldo Barragán Maldonado que es la utopía en las canciones de José Alfredo Jiménez esto a las 5 de la tarde en el museo, después el recorrido de cantinas. Un ballet muy representativo de Dolores que ha estado en el extranjero y que también participa en coreografías de artistas ya muy reconocidos que es el ballet Fiesta Mexicana. Digno de verse porque presenta sus vestidos en raso blanco al óleo y que es muy interesante el trabajo y el montaje sobre los huapangos de José Alfredo todas las canciones festivas de José Alfredo son bailadas por Fiesta Mexicana después Luis Ángel Jaramillo que es la voz cantante de la película Coco que eso va a ser bien interesante para los niños y los jóvenes y después tenemos a la auténtica Sonora Santanera que tiene un disco homenaje que le realiza para José Alfredo Jiménez. Este programa que me está leyendo ahorita es el día sábado, ¿verdad? Así es, este ya es el día 24. Y el domingo ya es el recorrido de cantinas, voces de Corralejo a las 6 de la tarde, José Ángel Ávila, Alejandra Orozco también que ya trae un rato haciendo música mexicana. También viene Mariana Nájera que es la voz de México Kids que es interesante escuchar, es tan ella que es un valor y la clausura del evento con José Julián que ya tiene un valor leonesio, es un valor estatal que tiene muchos años posicionándose con una gran calidad en el ámbito de la música mexicana. Pues es un festival bastante completo, yo creo que por lo que nos leyó del programa hay actividades para niños, actividades para adultos, actividades por si usted quiere ir a tomarse un tequila, escuchar estas canciones. ¿Cuánta es la expectativa de visita que ustedes tienen para este fin de semana en Dolores Hidalgo? Rebasar las 30 mil personas que fueron el año pasado, el hospedaje se distribuye, obviamente Dolores no tiene esa capacidad hotelera entre San Miguel, Dolores y Guanajuato. Entonces es un festival que además permea a la economía estatal. Así es, permea a toda la región del corredor histórico natural que tenemos que es Guanajuato, Dolores, San Miguel y que nos beneficia a todos y también nos da la oportunidad de que el turista conozca estos tres rinconcitos donde inició la independencia de México. ¿Qué otras disposiciones ha hecho el municipio para contribuir en este festival? No sé, si hay algún tipo de policía turística, de atención, ¿qué más están implementando? Pues bueno, realmente el festival no ha salido, Dolores, yo sí creo, como tú, como tú lo dices, que esto debería ser ya un festival regional, hay que apostarle a que el festival crezca. O sea, pasa solo con el Cervantino, que con un super presupuesto cubre 16 municipios de nuestro estado, también hablando de ese tema, debería de cubrir un poco más. Pero ya que ellos lo hacen también, nosotros deberíamos de crecer a la región, yo pienso que sí sería muy sano. José Alfredo es cantado en todo el mundo, yo creo que José Alfredo tiene fans, lo he comprobado en el museo en donde estoy a sus órdenes, pues tenemos visitantes de los cinco continentes del mundo, ¿no? Gente que escucha a José Alfredo en Grecia y que le escucha en Rusia y que es fan de José Alfredo en Argelia y que están ahí en el libro de visitas. Entonces, yo siento que sí es importante que este festival crezca y tal vez trabajando mucho el año que entra podamos tener un festival regional. ¿En los primeros años cuántos visitantes tenían? ¿Para ver ahora qué magnitud o cómo ha sido el crecimiento? Desde los 3 mil, 4 mil visitantes hasta llegar a estas cifras de los 25 y 30 mil visitantes. Pues bueno, ahí está este festival que están haciendo, pues si usted nos puede regalar a lo mejor redes sociales o algún lugar donde podamos consultar el calendario de actividades. En Sectur, en la página de turismo del Estado de Guanajuato y en la página del Comité de Turismo de Dolores Hidalgo, en Facebook tenemos el programa y estamos a sus órdenes. Ojalá y nos acompañe mucha gente de León que tanto lo quiere y lo canta. ¿Tienen visitantes a Guanajuato? ¿De qué regiones es a donde ustedes van? Pues bueno, realmente tenemos gente de todo el país. Tenemos mucha gente de Tamaulipas el año pasado, mucha, mucha gente de Tamaulipas que se alistó para ir al festival, pero realmente nos distingue con su presencia de materialmente toda la República. ¿Ahorita ya tienen ocupación hotelera completa? Ya, ya tenemos ocupación hotelera completa. Bueno, afortunadamente, digo, la gente que a lo mejor nos está viendo desde el Estado puede ir y venir en el mismo día, puede tal vez tener incluso familiares allá para quedarse en el festival. Así es, no estamos tan lejos, estamos a hora 40 de León y estamos muy cerquita del Bajío, a una hora de Salamanca por la carretera nueva de La Ordeña. Entonces, estamos como muy vinculados a esta zona del Estado y también la gente de los hoteles y de los medios, un agradecimiento a los medios en San Miguel porque nos han estado ayudando mucho a difundir el festival. Pues bueno, ojalá que tengan bastante ocupación, el mejor de los quesitos para este festival. Y bueno, la gente que nos escuche y nos está viendo, pues ojalá puedan también darse una vuelta por las redes sociales, revisar el programa e ir a Dolores Hidalgo, hacer varias actividades, una nieve, visitar la tumba de José Alfredo. ¿Puedo checar el recorrido histórico? Muchísimos lugares, hay un circuito de cinco museos en el Centro Histórico de Dolores Hidalgo, el Museo de la Independencia, el Museo del Bicentenario, el Museo del Vino, etc. Y podemos aprovechar esta parte también de la gastronomía local para tener experiencias diferentes para el turista. Pues bueno, hay que estar al pendiente. Oiga, nos decían también que usted es pariente de José Alfredo Jiménez. Sí, era mi tu abuelo, era mi hermano, mi abuelita Lolita Jiménez. Mi padre, José Astanza Jiménez, fue el primer director del Museo de José Alfredo, en donde estuvo siete años. Y después me quedé yo, la presidenta de esta asociación civil es Paloma Jiménez, que es hija de José Alfredo, y que es la que idea el proyecto de recomprar esa casa y hacerla un museo a la altura del personaje. Sí, tenemos la satisfacción de ser la casa-museo más visitada en el centro del país varios años. Nos ha tocado ya, esta casa se ha vuelto un referente, un detonador del turismo en Dolores Hidalgo, y nos da mucho gusto que la gente lo mantenga vivo y lo mantenga en el corazón. Nosotros como familiares nos sentimos muy contentos de ver que se pueden hacer muchas cosas como asociación civil. Tenemos talleres para los niños, tenemos una serie de eventos, auspiciamos cuatro festivales que no tienen nada que ver con José Alfredo, un festival de música de cámara, tenemos un festival de obras cortas de teatro que venimos auspiciando, tenemos el encuentro de Palabras al Viento en Dolores Hidalgo, y bueno, estamos haciendo cosas por la sociedad civil. Pues bueno, el mayor de los éxitos, tanto en la casa de José Alfredo Jiménez, esta casa-museo, como en el festival, que les vea muy bien, que tengan bastante más gente que el año pasado, y bueno, la invitación ahí está. Muchísimas gracias, por allá los esperamos. Hasta que les vea muy bien, y bueno, dénse una vuelta este fin de semana en Dolores Hidalgo.